Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. El mundo contemporáneo se maneja actualmente en una crisis pandémica, en donde la seguridad alimentaria es sumamente importante. La necesidad de que nosotros, en nuestras casas, en nuestras empresas, en las instituciones a las cuales estamos integrados, manejemos este concepto y lo practiquemos. Para hablar de la temática, hemos invitado a nuestro sede de televisión a alguien muy especial. Ella es la doctora Yomar Deniz Posada Izquierdo. Ella es profesora de la Universidad de Córdoba, España. Ella es catedrática investigadora de diferentes grupos con los cuales se articula en el trabajo. Y está de estancia en el programa de Erasmus, aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenida, Yomar. Gracias por hacer un espacio en tu agitada agenda para hablar sobre estas temáticas que, de acuerdo a tu formación profesional, pues ya que eres ingeniero agrónomo, tienes máster en agroalimentación y el doctorado en biociencias, que es muy importante que los profesionales agropecuarios nos preocupemos necesariamente de este concepto de la seguridad alimentaria. Es compromiso de todos. Adelante, Yomar. Muchísimas gracias por vuestra invitación y, bueno, muy contenta de estar aquí. Creo que has dado en clavo diciendo esos conceptos fundamentales de que los profesionales del sector deberíamos estar todos unidos pensando desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ya que somos lo que comemos. Exactamente, muy interesante y como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu propia medicina. Si nos alimentamos bien, nos vamos a enfermar menos. Nuestro sistema inmune va a poder responder mejor a las adversidades del entorno. Sí, la verdad es que en los tiempos de hoy ya no solo queda la preocupación de ser capaces de conseguir un sustento de alimentos, sino también la calidad, la seguridad de ese alimento y un conjunto de requisitos que cada vez somos más exigentes gracias a que somos capaces de conseguirlo. Claro, y en eso emerge, Yomar, la conceptualización de trazabilidad e inocuidad dentro del gran marco que es la seguridad alimentaria. Sí, no sé si al público en general le suena esa palabra de trazabilidad, pero no deja de ser un concepto sencillo de entender. Es saber desde lo que ocurre con el alimento, desde que parte desde el campo, de la granja, hasta que lo tenemos en nuestra mesa. Todo ese histórico por donde va pasando, todas las transformaciones, toda la información que podría ser relevante, sobre todo si se presentase alguna alerta alimentaria o algún problema. Y también podría permitirnos mejorar y ser más eficientes. Claro, inclusive también el riesgo que existiría en el momento en que el alimento pues es adquirido en el supermercado o en el centro de abasto o donde fuere y luego lo conservamos en la nevera de nuestras casas, que es donde normalmente ocurre la mayor contaminación cruzada. Lamentándolo mucho, esto es una lucha entre todos, no solo los profesionales del sector, sino también la conciencia que tenemos que generar entre los consumidores. Porque las buenas prácticas de manipulación de los alimentos tienen que ser algo día a día en nuestros hogares. O sea, tiene que ser algo que ya esté en nuestro subconsciente. Exactamente. Para que pueda funcionar. Claro, es que sinceramente aunque los profesionales del sector agroalimentario pongan lo mejor de sí, en nuestros hogares son donde hacemos esas primeras transformaciones y que llega a nuestra mesa y sobre todo es ingerido. Entonces esas pequeñas cosas que pensamos que no sean importantes como la temperatura en que conservo los alimentos o la transformación o el utensilio, el cuchillo, la tabla, con lo que lo corto, siempre es fundamental para garantizar esa seguridad alimentaria. Claro, y en eso normalmente es que nuestra ausencia de cultura, nuestro desconocimiento, digamos así, y por qué no también señalarlo, ignorancia a veces, o sea, porque no sabemos, cometemos errores garrafales que nosotros mismos estamos agrediendo el concepto de la seguridad, de la inocuidad, de la trazabilidad. Yo creo que deberíamos hacer un trabajo desde cero, desde nuestros niños, ir creciendo y normalizando el concepto de trazabilidad, de seguridad alimentaria y de buenas prácticas de manipulación de alimentos. Claro. Porque cuando logramos esa homogeneidad, ese conocimiento, ese factor que esté intrínseco en nosotros mismos, saber que nos tenemos que lavar las manos cuando preparamos un alimento o que no debemos dejar un alimento crudo, o la información que a veces, gracias a estos programas, nos llega a la sociedad, creo que sería fundamental para poder garantizar y ser una sociedad más segura alimentaria. Alimentariamente hablando, sí, es verdad. Y en eso es importante garantizarle también al consumidor, que es el que diariamente demanda los alimentos que nosotros en los campos generamos y en las plantas de procesamiento transformamos. En eso, conceptualizaciones como por ejemplo la microbiología predictiva emerge como un concepto interesante, importante. Y para hablar de esa temática, vamos a hacer antes un breve corte, al cual nos vamos a ir luego de unos interesantes mensajes también que vamos a apreciar, conversar más sobre esa temática. Microbiología predictiva en el siguiente bloque. Volvemos después de un momento. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, dialogando, analizando la temática de la seguridad alimentaria con la doctora Denise Yumar Posada Izquierdo. Ella es catedrática de la Universidad de Córdoba y especialista en el tema agroalimentario, específicamente temáticas como la microbiología predictiva, decíamos Denise, emerge como un concepto importante en el entorno moderno y necesario además para garantizar esa inocuidad y tener la seguridad de que cuando hacemos la trazabilidad del alimento, lo dijiste muy bien anteriormente, desde que sale de la granja a la finca, el rancho, pasa por la planta de procesamiento o iba al centro de expendio. Bueno, pues el concepto de microbiología predictiva no es mucho más complejo de lo que podría ser el nombre, pues es un área de la microbiología predictiva que surge hace 20 años pero está puesta en moda últimamente porque es una herramienta muy útil para garantizar esa seguridad alimentaria. Y la definición a grosso modo sería, es un área de la microbiología predictiva donde se comprometen miembros de distintas disciplinas como podrían ser biólogos, agrónomos, veterinarios, matemáticos, estadísticos, que intentan buscar una descripción a través de una ecuación matemática que diga qué es lo que va a pasar con un microorganismo. Quiere decir que es un espacio de interacción, de múltiple abordaje, transdisciplinario inclusive, porque implica que yo como agrónomo sepa algo más de los biólogos y el biólogo algo más de las matemáticas y así sucesivamente. Sí, la verdad es que esta disciplina o esta rama de la microbiología ha tenido el apoyo y las puertas abiertas desde distintas áreas de conocimiento, lo que ha facilitado también el que pueda cumplir su objetivo que no es más que decir o predecir o adivinar desde el conocimiento, desde la información, qué es lo que va a pasar con el microorganismo. Claro, quiere decir que en esto nos ayuda también mucho la inteligencia artificial cuando está aplicada a integrar todos estos conceptos, como bien los dices, Denise, de varias disciplinas. Claro, es que muchas veces pensamos que el agrónomo solo se va a centrar en la producción o el biólogo en el ciclo de la vida, un matemático en números y un estadístico, bueno, pues buscar las cifras. Y en este caso, pues es una actividad desarrollada entre muchos y los tecnólogos de alimentos tienen que decir en ello porque se ve el alimento como un conjunto, es una matriz, es un elemento complejo porque puede existir en él distintos microorganismos que pueden ser beneficiosos o en los casos de los patógenos perjudiciales. Y en este caso, pues la integración de todas estas disciplinas dan un mejor conocimiento de lo que está ocurriendo. Claro, y en esto, en las sesiones de trabajo que hemos tenido o que tú has tenido con los profesores que son candidatos a doctor en esta área agroalimentaria por parte de la Universidad Católica, se ha indicado de que necesariamente la percepción es de que ciertos países, entre comillas, desarrollados, tienen o manejan de una manera diferente, distinta a como, por ejemplo, nosotros los latinos manejamos los alimentos. Claro, por lo menos en Europa, uno de los conceptos fundamentales es que se elabore el alimento con las mismas condiciones en cualquier país de la Unión Europea. Y entonces esto obliga a que tengamos un tejido de legislación homogéneo en todos los aspectos. Y entonces esto permite esa garantía de la seguridad alimentaria. Lamentándolo mucho, América Latina sigue yendo cada uno por su lado. Y entonces aquí faltaría un poco de las entidades gubernamentales, del apoyo también de las instituciones. Un trabajo en equipo, una integración. Exactamente. Entonces, por lo menos una diferencia que yo veo entre estas dos formas de gestionar la seguridad alimentaria es, por ejemplo, que en los comités científicos en la Unión Europea hay miembros de todos los países que tienen voz y voto en esta actividad. Y aquí, lamentándolo mucho, haría falta que se agrupe y se integre una unísono en seguridad alimentaria, en gestión de nuestra alimentación y que se pueda formar ese equipo también, no solo multidisciplinar, sino entre todos los países que conforman América Latina. Tiene entonces la academia un rol importantísimo, fundamental, porque el desarrollo de un país es impulsado hacia donde la academia lo lleva. Claro. Las universidades creo que serían las primeras que tienen la batuta y esa voz cantante en la formación y en el seguimiento del conocimiento y sobre todo de la aplicación de estos conceptos innovadores que no dejan más que facilitar nuestras vidas y nuestras gestiones en un futuro. Y sobre todo, puesto de manifiesto ahora, que indicábamos al inicio del programa, estamos transitando por una pandemia que todavía no sabemos cuánto tiempo más nos va a llevar y que es muy importante lo que comemos, con lo que nos alimentamos, lo que llevamos a nuestras casas. Decíamos, hay muchos alimentos que nosotros mismos los contaminamos al introducirlos en la nevera. Claro, y no solo podemos pensar en la situación actual de la pandemia, también tenemos objetivos más ambiciosos, como podrían ser los objetivos de desarrollo sostenible, que dentro de ellos tenemos también incluidos aspectos como bienestar y salud, hambre cero y el uso responsable o de sostenibilidad de los recursos. Claro. Entonces la microbiología predictiva no solo integra los conceptos básicos de microbiología, de matemática, sino también nos hace ser más eficientes en la utilización de los recursos naturales. Muy interesante. Y intentar, desde nuestra medida de lo posible, ir dejando menos huella al planeta y actuando todos en consonancia a esos objetivos de desarrollo sostenible. Claro, y justamente podríamos decir que esa Agenda 2030 marca la parada, como para que a futuro nuestra praxis, en base a la microbiología predictiva, nos orientemos en un futuro, que es justamente la temática del siguiente bloque, al cual vamos luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado al análisis sobre la seguridad alimentaria, hemos estado conversando con nuestra colega profesora de la Universidad de Córdoba, Yomar Denise Posada Izquierdo. Ella es catedrática, investigadora, participa en varios grupos de trabajo multidisciplinarios, y también es profesora del programa de experto en metodología de la investigación, que en este momento la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto con la Universidad de Córdoba, lleva adelante para abrir las posibilidades de que profesores de nuestras áreas de producción y salud animal incursionen en el tema doctoral. Logren ese sitial académico importante que garantiza la generación de nuevos conocimientos que son vinculados directamente a la docencia. Denise, la microbiología predictiva, ya expresada y muy bien explicada por tu persona como concepto, va a permitirnos articularnos de forma efectiva a esa Agenda 2030. ¿Hacia dónde vamos con el futuro de la microbiología predictiva? Bueno, el futuro de la microbiología predictiva yo creo que tiene que ir en consonancia a los grandes retos de la sociedad. En ese sentido, pues tendríamos primero que nada poner nuestra esperanza en los profesionales que como de vuestra universidad están incursando en la continuación de sus estudios y formación y especialización en estos nuevos conceptos como la microbiología predictiva. Un ejemplo claro de los retos que nos planteamos dentro de esta área de conocimiento es lograr ser más eficientes, ser más respetuosos con el medio ambiente y garantizar nuestra seguridad alimentaria. Entonces me gustaría traer una anécdota de experiencia a este evento. Muy bien. Como puede ser, cómo es el proceso de limpieza o desinfección de las ensaladas, de los vegetales que están listos para el consumo. Ah, muy bien. Que conocidos, estamos hablando de las ensaladas cuarta gama. Cuarta gama, claro. Serían aquellas que han sufrido una transformación, la eliminación de la parte no comestible, un corte y un lavado. Claro, directo al plato o directo a la olla si voy a hacer un guiso. No más o menos así. Exactamente. Entonces la que más nos preocupa sería la que va directa al plato. Ah, caramba. Porque no va a ser sometida ninguna temperatura ni ningún proceso que reduzca lo que tenga. No hay radiación, no hay un lavado ahí con algún agua florada. Sí, existe un lavado. Esa sería la etapa principal que tiene para reducir la carga microbiana que de forma natural tiene que venir de las prácticas agronómicas. Claro, claro. Porque esa lechuga, por ejemplo, se cultiva en el campo donde aplicamos un abono, un abono orgánico que viene rico en microorganismos. Exactamente. En donde aplicamos un riego que tiene una elevada carga microbiana. Y luego está el ambiente que lo rodea, que también está polucionado, digamos así. Exactamente. Entonces, si ya después de todas estas situaciones que me demuestran que esa lechuga vendrá con un contenido microbiano de bacterias, en este caso las más preocupantes, las patógenas, pues la industria que va a poner en venta un producto que dice que está listo para el consumo tiene que buscar la garantía de que no cause daños a la salud. Ah, ya. ¿Y cómo hace eso? Bueno, pues ese proceso de lavado. El problema radica que muchas veces cuando queremos evitar esa contaminación hacemos un abuso excesivo, por ejemplo, del desinfectante utilizado universalmente. Los productos que nos recomienda, es el mismo supermercado que nos expende, ¿no? Lávelo con esto. Lávelo con esto. Este producto para el lavado de sus frutas y sus verduras. En este caso, el desinfectante que se utiliza más comúnmente es el hipoclorito sódico, la lejía, el cloro que conocemos. Aquí le decimos cloritol. El cloritol, pues estupendo. El problema radica en que si no tenemos una conciencia del uso de ese producto, pues podríamos tener una contaminación desde otro punto de vista, ya no microbiológica. Un efecto a la inversa. Exactamente. El desconocimiento nos lleva a cometer ese error y a afectar nuestra salud, nosotros mismos. Exactamente. Entonces, en este sentido sería, échale más que mejor que a que sobre que a que falte. Ah, esa percepción hay. Esa percepción. Tú, por si acaso, échale en vez de una tapita dos. Ponle dos. O tres. O las que hagan falta. Pues entonces ahí radica también nuestro desconocimiento y nuestro efecto sobre el medio ambiente. Ah, ya. Sobre nuestra salud. Claro. Entonces, por lo menos hay países que van en la temática de respetuosos con el medio ambiente, tipo Bélgica, Holanda, en donde el agua potable no se clora para el consumo humano. Miren usted, qué interesante. No tiene cloro. No tiene cloro. Lo único que hacen de ese tipo de agua es a través de filtros mecánicos, poros, para retirar las partes más grandes. Pero esa agua tiene un contenido de carga microbiana. El problema es que entonces mi ensalada, que yo como consumo. Con el agua del grifo no la puedo lavar. Exactamente. Solo tendría una eliminación mecánica de lo que está en la superficie de esa hoja de la lechuga. Ah, caramba. ¿Qué problema radica en esto? Pues que la vida útil de un producto lavado en esas condiciones se acorta. Claro. Y entonces tendríamos a lo mejor una ensalada de consumo de 24, 48 horas. Como mucho. Como mucho. Después va de abono a los cultivos. Se descarta. Se descarta. Ah, mire usted. Entonces sigue el ciclo de la vida. En otros países, por ejemplo, en el caso de España, esperamos que ese mismo producto, con nuestro lavado con hipoclorito sódico, tenga más tiempo. Dure en torno a unos 15 días. Qué interesante que es toda esta temática. Yomar, el tiempo en televisión siempre es corto. Quisiéramos que mirando a tu cámara nos dieras un mensaje final. Bueno, yo lo que invito a la sociedad a acercarnos cada vez más a las universidades, a los expertos, a seguir este tipo de programas porque nos ayudarían a tener una seguridad microbiológica, un alimento más sano y en ciertas condiciones, pues, confiar en nuestros profesionales. Muchas gracias a las palabras muy sabias de Yomar Deniz Posada Izquierdo, catedrática de la Universidad de Córdoba, España, y miembro de nuestro grupo de investigación ahora en la Universidad Católica de Santiago de Guedetil. Muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por eso me gusta en las redes sociales y esas llamadas telefónicas y correos electrónicos que nos llegan hasta nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.